El día 1 de noviembre celebramos la solemnidad de todos los santos. Durante todo el año celebramos la fiesta de muchos santos famosos, pero la Iglesia ha querido recordar que en el cielo hay innumerables santos que no cabrían en el calendario. Por eso nos regala esta solemne fiesta de todos los santos que abarca a todos nuestros hermanos que ya están en el cielo. Multitudes de santos desconocidos por nosotros, pero amadísimos de Dios. San Bernardo nos dice con gran fervor, es que la veneración de su memoria redunda en provecho nuestro y nos enciende el deseo de gozar de su compañía y de llegar a ser conciudadanos y compañeros de los espíritus bienaventurados, de convivir con la Asamblea de los Patriarcas, con el Grupo de los Profetas, con el Senado de los Apóstoles, con el Ejército Incontable de los Mártires, con la Asociación de los Confesores, con el Coro de las Vírgenes, para resumir, el de asociarnos y alegrarnos juntos en la comunión de todos los santos. El Santo Padre, Benedicto XVI, nos explica que la fiesta de todos los santos no es sólo para recordar, sino también una llamada a que vivamos todos nuestra vocación a la santidad. Dios nos creó para que seamos santos. El santo es aquel que está tan fascinado por la belleza de Dios y por su perfecta verdad, que éstas lo irán progresivamente transformando. Por esta belleza y verdad, está dispuesto a renunciar a todo, también a sí mismo. Le es suficiente el amor de Dios, que experimenta y transmite en el servicio humilde y desinteresado del prójimo. En el año 610, el Papa Bonifacio IV consagró el panteón rumano, donde antes se honraba a dioses paganos para ser templo de la Santísima Virgen y de todos los mártires. Fue así que se comenzó la fiesta para todos sus santos. El Papa Gregorio III la transfirió al 1 de noviembre, y Gregorio IV extendió esta fiesta a toda la iglesia. Para comprender el significado de la solemnidad de los santos y la conmemoración de los difuntos que rezamos el día 2 de noviembre, hay que saber que existen tres estados en la Iglesia Católica Apostólica Romana. 1. La Iglesia Peregrina en la Tierra. En ella estamos nosotros hasta el día de nuestra muerte. 2. La Iglesia Purgante en el Purgatorio. La componen los difuntos que necesitan aún purificación antes de entrar en el cielo. Por ello, oramos siempre para que pronto vayan al cielo. No rezamos por los que están en el infierno, porque su condena es irreversible, pero al desconocer el juicio de Dios, siempre debemos rezar por los difuntos, aunque hayan sido grandes pecadores. 3. La Iglesia Triunfante, ya glorificada en el cielo. A ellos, los santos, honramos este día 1 de noviembre. En muchos íconos y joyas de la pintura se ha plasmado la Iglesia con todo su esplendor, y nos manifiesta que el cristiano que quiere purificarse de su pecado y santificarse con la ayuda de la gracia de Dios, no se encuentra solo. La vida de cada uno de los hijos de Dios está ligada de una manera admirable en Cristo y por Cristo, con la vida de todos los otros hermanos cristianos en la unidad sobrenatural del cuerpo místico de Cristo, como en una persona mística en virtud de la gracia divina. La Iglesia Triunfante, ya glorificada en la Iglesia de Jesucrante, ya glorificada en la Iglesia de Jesucrante,